Hola, buenas noches. Placer, Rafael, por tenerte aquí con nosotros. ¿Qué tal llevas el confinamiento, por cierto? Pues bien, lo llevo bien. Lo llevo bien porque me refugié en una casa en el campo antes del estado de alarma. Me vine un par de días antes porque ya me estaba yo oliendo lo que iba a pasar. Y he pasado aquí todo este tiempo encerrado y escribiendo una nueva obra. O sea que has aprovechado bien el tiempo. Enhorabuena. Te oigo, te oigo, te oímos muy bien. ¿Qué tal va la obra? ¿O necesitas un poco más de confinamiento? No, ya la tengo. Ya es suficiente, ya la tengo. Es muy importante el pensamiento positivo. Antes han hablado todos estos virólogos y me hubiera gustado que hubieran dicho algo de la relación que puede haber entre el pensamiento positivo, una proyección positiva de la mente sobre los acontecimientos y sobre las expectativas y el sistema inmunológico. Ya sabemos que el sistema inmunológico se fortalece con el pensamiento creativo, con las emociones positivas y que se debilita con las emociones tóxicas y sobre todo con el lenguaje tóxico. Y hay mucho lenguaje tóxico, hay mucha mala leche proyectada a veces hacia afuera y malas formas y malas palabras y esto contamina también. Esto a veces es más peligroso que, no sé, a veces habría que llevar algún tipo de mascarilla psicológica para protegerse de toda esa contaminación expresiva y mental en el debate social, en el debate político. Esto tiene mucho que ver, yo creo, con los estados colectivos. Porque ahora estamos todos en el mismo barco. Se trata de nuestra salud, se trata de nuestra mente, se trata de nuestro equilibrio. Y es muy importante, muy importante pensar, sobre todo los que hablamos en público, que los que nos están oyendo merecen que no les contaminemos tampoco, no les contagiemos de negatividad. Pues fíjate, es verdad que una buena actitud favorece que un enfermo se recupere antes, que sea optimista, que sea vital, le ayuda a la hora de la recuperación. Pero es difícil mantener una buena actitud, un optimismo con lo que nos llega, por ejemplo, desde nuestras instituciones, con la crispación política, con la bronca política que hay, con la falta de acuerdos y con una brecha que no solo ya está en el Congreso o en los parlamentos regionales, sino que también está en la calle. ¿Qué te parece lo que protagonizan nuestros políticos semana sí y semana también? Bueno, pues por eso lo decía. Básicamente a esto me refería. Y a nosotros mismos, ¿no? Y me lo decía a mí mismo también, ¿no? Me parece que hay que bajar la tensión, bajar la crispación, las malas palabras, ¿no? Es muy importante dar un ejemplo, un buen ejemplo en ese sentido, ¿no? Creo que es muy, muy importante. Hace falta, sobre todo, también pensar que la vida sigue, que la vida tenemos que construir una forma de vida nueva, ya que hablan de una nueva normalidad, o hablamos de una nueva normalidad, que esta nueva normalidad sea una reflexión también, haya una reflexión sobre todo esto, ¿no? Sobre todo, sobre toda esta forma, esta compulsión constante, este conflicto constante, ¿no? Yo creo que ahora mismo la humanidad necesita unión, empatía con los que sufren y una forma de pensar positiva, ¿no? Positiva. No tenemos que pensar, tenemos que tomar medidas, como decía Antonio, evidentemente, ¿no? Hay que tener precaución. Pero no tenemos por qué pensar que necesariamente tenga que haber un rebrote. Tú ya sabes que la bolsa sube si todo el mundo piensa que va a subir. Y la bolsa se cae si todo el mundo piensa que se va a caer y actúa en consecuencia. Pues lo mismo puede ocurrir con un rebrote, ¿no? Tomar las precauciones, primero, tomar las precauciones, pero no vivir con el miedo. Así es. Imagínate que a un enfermo de cáncer vive con el temor a recaer después de haberse curado de una primera fase de su enfermedad. Esto sería muy, muy negativo, ¿no? Pues yo pienso que debemos de hacer lo mismo. Y me dirijo también a todos los, aprovecho para decirme a todos los ayuntamientos que contratan teatro, que ellos tienen con, que muchos noto miedo y restricción, como de, vamos a parar un momento para actuaciones de septiembre, octubre, vamos a parar, ya veremos. No tenemos por qué parar. Si hay que parar más adelante, pues ya veremos, pararemos, pero la sigue. Tenemos que pensar que vamos a salir de esto tomando las medidas. Eso es importante. En eso estoy con todos vosotros y he visto las fotos y... Sí, y te quiero preguntar, Rafael, por una carta abierta que le has dedicado al presidente de gobierno, hablando precisamente de la necesidad de que la cultura sea respaldada. ¿Por qué va a ser el único sector en volverse a poner en marcha e incorporarse a la vida económica? Y claro, tú preguntabas si la cultura es siempre lo que tiene que ser recordado, si la cultura es siempre lo prescindible. No sé si has tenido algún tipo de respuesta a esta carta. No, no he tenido ningún tipo de respuesta y hacía esa reflexión porque sé que muchos ayuntamientos están dedicando los presupuestos de cultura para fondos sociales. Y esto es importante y comprensible porque hay una emergencia y si la gente tiene necesidad hay que atenderlo. Pero no sacar solo de la cultura el dinero para cubrir esas necesidades. Habría que sacarlo de la cultura y de otras partidas presupuestarias. Pero no solo y exclusivamente de la cultura, que es lo que pasa siempre. Hay que tener en cuenta que en la cultura no estamos solo los artistas, sino un montón de técnicos, de empresas, de promotores, de conductores, de empresas de servicios alrededor de la cultura que llevan tres meses para él y que lo están pasando muy, muy, muy mal y necesitan trabajar. Necesitan trabajar. La situación es muy... Yo he visto cosas muy angustiosas en mi profesión estos meses y he vivido situaciones con la gente que trabaja conmigo muy complicadas. Hay que tener en cuenta eso. Hay mucha gente que vive de esto. Si la cultura realmente es necesaria, pues este sector que trabaja alrededor de la cultura debe ser respetado. Debe ser respetado y hay que tener en cuenta que esta es una actividad que no se puede suprimir de manera drástica. Otra cosa es la necesidad de la cultura en la sociedad. No el entretenimiento, que también es necesario, pero la cultura es una cosa, el entretenimiento otra. Yo diría que la cultura es mirar hacia el interior para conocerse uno, para conocernos como seres humanos. El entretenimiento sería quizá mirar hacia afuera para entretenernos. La sociedad necesita de la cultura, yo lo pienso, pero si la sociedad no lo vive así, no lo vive así porque hemos visto cosas por la cultura, como en la anterior crisis, el tema del IVA, que no quiero reincidir y tal, pero la sociedad toleró, la sociedad, no ya los políticos, incluso nosotros mismos, la gente de la cultura, toleramos una subida del IVA al teatro y el cine para proteger el IVA del fútbol. Esto ya no es cuestión de los políticos, bueno, sí, de los que lo hicieran, pero la sociedad lo toleró y esto es cuestión de una falta de conciencia de la función, del significado y de la necesidad de la cultura en la vida de una sociedad. Cuando en la sociedad se conciencia y salgamos a la calle, no solo los de la cultura, sino todo el mundo, por ejemplo, diciendo, salvad la cultura, como se decía, salvad las ballenas y tal, si llega ese momento, pues bueno, será maravilloso que llegue ese momento, pero quiero decir que para que llegue ese momento todavía falta mucho. Pues esperemos que no tanto. Rafael Álvarez del Brujo, muchísimas gracias, te esperamos en el plató de la sexta noche para presentar eso que has escrito durante el confinamiento. Será interesante, un abrazo enorme, muchas gracias. Gracias.